Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este os traigo otro capítulo de combate con Pokémon Random Número 166, sí, lo he tenido que mirar, efectivamente, son demasiados ya Bienvenidos a nuestra cita semanal Es que lo he dicho en la semana pasada y me hizo mucha gracia O sea, me hizo mucha gracia, no sé, esa tontería de la cita semanal Pero bueno, al final lo acabaré diciendo, pero bueno, es que es verdad, ¿no? Antes de empezar, dar las gracias a dos personas Primero a Luis David Alvarado, que pues le puse el nombre, ¿no? Porque ya sabéis que siempre que alguien se une en el nivel de guerrero luna o superior Le pongo de mote en el random, así que le voy a poner el random de esta semana Además, él siempre dura un montón, aparte, pero bueno, aparte también lo hizo, ¿no? Fue en el nivel de si donas y ya te amará Así que se lo agradezco muchísimo Y Frit2323, que es Shedinja ¿Por qué Shedinja? Porque representa esa línea delgada que tenemos con los suscriptores Yo en los suscriptores En la cual, pues, si yo la cago, vosotros os desuscribís Entonces Shedinja, pues, en la que salga las trampas rocas va a morir Frit, representación ahí de los suscriptores Así que, bueno, muchísimas gracias por uniros, ¿vale? Ya os lo dije en directo, pero os lo vuelvo a repetir Y también muchísimas gracias a la gente que ya está dentro Y muchísimas gracias también a los suscriptores por verme Evidentemente, sin esto no podría ser posible Y muchísimas gracias a mi madre por haberme tenido A pesar de que hoy no es el día de la madre Ni mi cumpleaños, ni sus cumpleaños, ni nada Y muchísimas gracias a la humanidad Y ya está A pesar de que hoy estoy teniendo un día muy malo Vamos a ver si podemos animar el cotarro, ¿no? TapuCoco, Alakazam, Jaulucha, Keldéo, Geatran y Landorus Me gustaría mucho tirar Shedinja en plan Lead, ¿no? Por diciendo quizás un TapuCoco y tal Pero, bueno, algo me dice que será el Geatran o Landorus Estoy en la mierda, todo esto es muy lento Me gustaría tirar a nuestro buen amigo el Latios Para el Ice Beam contra Landorus Pero no las tengo todas, voy a tirar Quilfis Tiene Swift Swim, que al final eso está mal Lo voy a cambiar ya porque si no luego se me va a olvidar, ¿vale? Tendría que ser Intimidación Y vamos a tirar igualmente a Quilfis Esto es un error porque obviamente sería mejor que Intimidase Él no va a tirar Lluvia Pero, bueno, uh, Swords Dance Swords Dance Tramparrocas Down ¡Sí, señor! Ya me bufaddo, ya me bufaddo, ya me bufaddo Vale, más uno Daño por Stab Liquidation Pum, y se muere Y hoy es el día en que Quilfis mata a Landorus Esto es obvio un cambio Bueno, obviamente Shedinja ¡Ajá! Swords Dance No, voy a tirar Shadow Sneak Prediciendo a Geatran Me gustaría tirar un Willow Whisk Pero, o sea, en plan que el Leo y tal Pero bueno, él va a tirar a Geatran En realidad podría cambiar Prediciendo a Geatran Voy a tirar a Quilfis Prediciendo a Geatran Protic Hijo de perra Voy a tirar a Shedinja otra vez ¡Ajá! ¿Qué? Es que no quiero tirarle Willow Whisk Y que tire a Geatran Voy a tirar Shadow Sneak ¿Qué pasará? ¡Aaah! ¡Tiene Brave Bird! ¡Tiene Brave Bird! ¡Hijo de perra! ¡Tiene Brave Bird! ¡Hijo de perra! ¡Nirror Move! Shadow Sneak me mataba, ¿eh? Pero yo pego a primero Quiero tirar Stealth Rock Pero... Él lo puede quitar de alguna forma Giribola también es muy goloso Pero él va a tirar a Geatran ahí Bueno, no, no ¡Ah! ¡Perfecto! Protic Protic en individual Con un Tapococo que no tiene protic Que no tiene tóxico A ver, yo no soy un profesional de Overused Ni de individual, ¿vale? Bueno, Overused es individual O sea, todos los Overused son individuales Pero... O sea, todos los combates de Overused son individuales Pero no todos los combates individuales son Overused Voy a tirar Giribola, yo creo Bueno, es que Rock Blast también es goloso, ¿eh? Voy a tirar Rock Blast Que Leo Bueno, Rock Blast Hubiese sido mejor Giribola Aunque tampoco lo hubiese quitado mucho Pero contra Geatran, por ejemplo, era mejor Eh, vamos a tirar a nuestro amigo el counter del Keldeo Bueno, así me ha quitado bastante Vamos a DG evolucionar No me ha salido en Mega, ¿vale? Ah, diréis Luna, es que no ha salido en Mega, guay Yo lo pongo Mega Y si sale Mega, también Mega, ¿vale? Eh... Si al fin y al cabo, pues es lo mejor Me gustaría tirar un Psíquico Tengo... Si él tira Geatran no es drama Porque tengo terremoto Así que puedes spamear Psíquico sin problemas Eh... Me da problemas Todo el mundo me da problemas Me gustaría tirar a Moranguru, tío Eh... Este me lo gustaría guardar para que el Leo Vamos a tirar a Moranguru Inner Focus Me copia Bueno, estará más Shadow Ball perfecto Me gustaría tirar a Shedinja Y Trick Room podría estar bien Tengo un equipo muy lento Y él tiene un equipo muy rápido Tengo poder Z para hacer un ataque de tipo lucha poderoso, ¿vale? Pero vamos a tirar Trick Room Luna, tira Trick Room en individual De tanto se queja, ¿sabes? Luna se ha quejado O sea, yo... Hablo en mi tercera persona Yo me he quejado un montón de hacer Trick Room en individual Evidentemente no es tan bueno como en... Como lo es en... En... ¿Cómo se llama? En VGC, ¿no? ¿Puedo tirar a un Psíquico? ¡Oh! Podría haber tirado... Podría haber tirado a Nasty Plot, tío Qué lástima Vamos a tirar Psíquico Ahora sí que no va a tirar Protect Qué lástima, tío Podría haber tirado... Podría haber tirado a Nasty Plot, tío Bueno, con los Pokémon que tiene En realidad no importa mucho Creo que el Leo me lo fulmino de un Psíquico No lo voy a tirar Porque aún estoy en Trick Room Eh... Yo qué sé Tenía Protect con el Tapu Koko Ya no sé qué hacer, la verdad Me gustaría tirar Psíquico Vamos a tirar Psíquico A ver si dropeo la defensa especial Bueno, tiro 24% Focus Blast Bueno, él puede fallar, ¿no? Seashock Crítico, además Rico Nudo, Pasto Nudo Se termina en Trick Room Tiene Shadow Ball Tiene Shadow Ball Eh... ¿Puedo predecir qué va a hacer Psíquico Y luego tirar Shadow Sneak Para terminar a la caza? Perfecto Y Shadow Sneak Ah, lo ha predicho Bueno, el Shadow Sneak se lo come, eh O sea, las cosas como sean 19% Poco a poco, amigo Vas cayendo En mi trampa Voy a tirar a Moranguru Para hacer un cambio limpio Es que al dar... Es que quiero tirar a Latios limpio, ¿vale? Porque... Psíquico yo lo hospedeo A no ser que sea Scarf, ¿vale? Yo soy más rápido que Keldeo Si él cambia la caza Mmm... Con la vida que tiene... Y un Psíquico y Trampa Rocas Creo que va a morir Y, bueno, y Haulucha pues también Así que no puedo dejar Sacrificar a Latios Más que nada Ahora va a tirar a la caza, pues No, tira a Haulucha Es más rápido, ¿eh? Haulucha Pero él no... No ha activado el Umbu Bueno, no, da igual, ¿no? Porque lo digo más por el acróbata, ¿eh? Sí, señor He ganado He ganado He ganado He ganado He hecho lo mismo que... Una multitud de animales cuidados por un granjero Que van por la montaña pastando Ganado Tendría que buscar exactamente la definición de ganado Bueno Quillfish no puede tener Swords Dents y habilidades ocultas Por eso... Ahora lo entiendo, güey Ahora lo entiendo Hombre, mejor pues... Bueno, es que... Hombre, si saca lluvia, mejor eso, sí En general, esta habilidad me serviría en más ocasiones Pero Swing me dará mucha más ventaja que lo que me puede dar, ¿no? O sea Porque esto me sirve siempre Y si no me sacan a Politoet Esto no me va a servir, ¿no? En realidad es verdad Es que si no me sacan un... Ahora va a salir un Politoet o un Pelipper Ya veréis Es que me lo huelo, tío No salga una lluvia No salga lluvia No salga lluvia De Harry Potter... De Harry Potter... ¡Oh! No puede ser Un Swapper, tío ¡Hostia puta! ¡Qué puta mala suerte, tío! Pero qué posibilidades había de que me saquese un Rain ahora, tío Qué putas posibilidades había de que me saliese un Rain, tío Qué puto asco, tío Qué puto asco, tío Qué posibilidades había de que me saliese un Rain ahora, tío Qué putas posibilidades ¡Oh! Puedo hacer esto Estoy en mi casa A llorar a casa Pues estoy en casa ¡Qué atran! Muy bien A ver Tira trampa rocas, va Lo estás deseando No todos los latios llevan terremoto Pueden llevarlo Es algo que tiene que arriesgarse Pero bueno, sí Él va a tirar trampa rocas, ¿no? Sí, por eso empieza con Geatran ¡No! El Psíquico, tío Ahí entra muy bien un Psíquico No lo voy a matar de un Tóxico A ver, es Swamper Pero puede tirar Tóxico este cabrón, ¿sabes? Bueno, voy a tirar a Shedin ya Pareciendo que no tiene Tóxico Me gustaría tirar Will o'Wisp Pero es que Teniendo Geatran ahí Es que me sale tirar Shadow Sneak o Swords Dance Pero teniendo a Geatran de un Swords Dance más Shadow Sneak No lo voy a matar Voy a tirar Will o'Wisp Me la juego ¡Oh, sí, baby! Perfecto ¡No! ¡No! ¡Era el defensivo, tío! ¡Era el defensivo! ¡Mira qué le he dicho, tío! ¡Mira qué le he dicho! ¡Frit! 23, 23 ¡Ha muerto! ¿Sabes qué pasa? Que yo pensaba, o sea Era posible que fuese el defensivo, ¿vale? Y va a Leftovers Ah, pero yo en Leftovers ¿Cuándo lo he visto hoy en Leftovers? En Leftovers lo he visto antes, ¿eh? En el momento que he visto Leftovers Debí pensarlo Porque, claro Lo suyo es Piensa que es Mega Swampert Pero, claro Al enseñarle Leftovers Lo debe pensar ahí Bueno ¿Quién tiene hambre? Vamos a tirar a Moranguru Voy a tirar un Un Nasty Plot Que me tire tóxico si quiere Entonces empezará la juerga ¡Uy! Encima ha fallado tóxico, amigo Encima ha fallado tóxico ¡Qué risas nos vamos a echar, amigo! Hostia, ojalá el movimiento Z No fuese de tipo lucha Pero bueno Seguramente estará para hacer algún ¡Pum! ¡Ula, no lo ha matado! A más dos Y por staff Sí que lleva defensa especial Este cabrón Terremoto No me quita nada Bueno, me quito Swampert de en medio Problema Que me ha matado al Serinja Y me ha intoxicado a Moranguru Ha hecho bastante Ese Swampert Además yo he desvelado Que tengo Terremoto con Latios Que está bien, ¿no? Porque Latios Pues tiene Terremoto contra Magnetson Y Terremoto contra Geatran, ¿no? Me la juego ¡Bah! ¿Qué coño? Psíquico Knock off Perfecto ¡Pum! Adiós A tomar por culo Landorus Oranguru Bien hecho Gracias a que tenía muy... O sea, el Cristal Z no me ha matado ¿Vale? Porque no me he hecho el daño mental Vale, pues tiraré a Landorus El... Es que ahora Es que ahora... No, es que va a... No, voy a tirar a Staka Taka Porque va a tirar a Medicham Yo creo, ¿no? Ah, yo creo que sí Que va a tirar a Medicham Mira, ahí está a Medicham No puede tirar Fake Out Y vamos a tirar... Me gustaría tirar Stealth Rock La verdad Contra Zapdos Le putea Protene de Fog Vamos a tirar Girobola Hacer el máximo daño posible Handjump Kick ¡Hostia puta, tío! ¿Os acordáis que os dije Que no me sa... Que me sabía algunos tipos? Pues no me lo sabía, amigo ¡Pues no me acordaba, tío! No era fantasma este cabrón, tío ¡Wala, chaval! Para que veáis, ¿vale? O sea, séptima gen Os lo juro, ¿vale? Una vez O sea, ahora he cometido un error Que eso ha sido error de novato, ¿vale? O sea, totalmente Una vez Asterower me preguntó Que dijese 5 Pokémon de... O sea, 30 Pokémon de... De... No sé cuál gen Y lo dije Casi, casi De séptima gen De séptima gen, ¿vale? 30 Pokémon de séptima gen Y lo dije Por el canto de un filo, ¿vale? O sea, lo dije Porque Dios quiso Porque me costó, ¿vale? Para que luego veáis Y claro, estos cabrones Yo no lo he usado nunca Es verdad, roca de acero, tío De toda la vida Pero es que, joder, mal Yo no sé por qué En mi mente decía Es fantasma, ¿sabes? Voy a tirar Moonlight Para bustearme un poco La vida Bustearme la vida Muy bien Ahora, pues Podéis decir Todo lo que queráis ¿Vale? O sea, totalmente justificado Me gustaría bustearme Pero... Él me quita 25% ¿Vale? Bueno, ese soy el crítico Entonces creo que puedo hacer Un Calmine Está buscando el congelado ¿Vale? Entonces ahora voy a tirar Moonlight Y voy a tirar Psíquico ¿Vale? Porque ya no puedo jugármela más ¿Vale? Porque él... Mira, otro crítico, chaval Dos críticos Bueno, voy a tirar otro Moonlight Y voy a matarlo ¿Vale? Porque si no lo mato Es que, bueno Cada vez estoy más cerca De morir, tío Seashock ¡Ay! Tengo Dazinglim, tío Bueno, era Dazinglim ahí Pero bueno, Seashock Ah, voy a tirar Seashock otra vez No ha sido muy worth esto Porque... Bueno, claro No me gusteaba la defensa Igualmente A ver Magnet Zone Pues poco puedo hacer Pero bueno Voy a tirar Moonlight Porque él será de ataque especial Así que... Igualmente... ¡Oh! Ha sido crítico, socio Lo aguantaba Que estaba más dos, tío Que me estás container Que me estás container Bueno, voy a tirar a Latios Va a decir ¡Oh! Va a tirar Terremoto Voy a cambiar A Zapdos Esto le quito más con Psíquico Esto es por dos Es 180 No, le quito más con Ice Beam, eh En esta ocasión Porque Psíquico es 90 por 1,5 Que es 135 Y 90 por dos Le quito más Sí Es obvio que iba a tirar a Zapdos Es obvio Era obvio que iba a cambiar a Zapdos Te comes ese Ice Beam Y ahora voy a tirar Psíquico Porque ya lo mato Con la vida que tiene Y es mucho mejor Contra Swampert Eh... Geatran Y Magneton Adiós ¿Dudas? Ahí no había dudas Terremoto Y ahora pues Magneton También Terremoto ¡Pum! Dale un buen like Ya que Luna Ha hecho una mancada Que te cagas Y aún así He ganado Bueno, vamos a seguir ¿Vale? Está que ataca, tío Y mira que es un Pokémon Que VGC Se ha visto algo ¿Sabes? Tampoco es lo más usado En el mundo Pero algo de Algo se vio ¿Sabes? En VGC 18 ¿No? Se vio algo No sé Estoy muy desconectado De Pokémon ¿Vale? O sea No me juzguéis No lo hagáis Pero lo haráis Igual Porque ya os conozco Eh... Me gustaría empezar Con Latios yo creo ¿No? Está por ahí Landorus y tal Este es el último combate Yo creo, ¿no? Porque ya Llegamos 15 minutos Luego llegaré a 20 Y por el culo Te la hinco Landorus Madre mía Todo el mundo Es predecible Ahora O cambias O tiras Trampa rocas Ahora yo tengo The Fog ¿Vale? No es ningún drama ¿Vale? Pero bueno Estaría bien Que después Bueno No, si trampa rocas No es el Scar ¿No? A Soul Best En Indie World No sé si se juega No sé Es que últimamente Juego más al Al in-game Al Pokémon Titan Y tal Que competitivo ¡Pum! ¡Adiós Landorus! ¡Adiós Landorus! No hay trampa rocas Perfecto ¡Hostia! ¡Cartana! Me gustaría Tirarle un Ice Beam Rico a esto A ver ¿Qué es lo más Lo peor que puede hacerme? No Cop Y Tajo Umbrío ¿Vale? Es lo peor que puede hacerme Él tiene poca defensa especial Voy a tirarle un Ice Beam Vale Knock Off Hostia Y ahora sí Mira la vida que me he quitado Es que es cartana ¿Sabes? Incluso teniendo el movimiento Z Me gustaría tirar a Ah Es que quiero tirar a Shetinja Pero el Knock Off Le afecta No puedo hacer ningún cambio Muy fácil La verdad Tirar esta que ataca Quiero conservar a Latios Es demasiado bueno Para sacrificarlo ahora Eh Si es cierto que ahora Me he quitado el objeto Pero Es más rápido Es Scar Por cierto O sea Esto es algo que nos acaba de revelar Que es Scar Porque él no tendría que ser más rápido Que un Latios Muy bien Ahora que sabemos que es Scar Vamos a tirar Trampa Rocas Totalmente Bueno Es que él puede cambiar A ver Sabiendo que yo puedo tener Terremoto Seguramente no va a cambiar a Magneton Quizás tire al Aerodáctil Voy a tirar Girobola Pero diciendo Aerodáctil Nah Es que Aerodáctil tampoco lo tirarías Delante donde está que ataca ¿No? En realidad yo creo que lo sacrificaría Vamos a tirar Steal Rock Magneton Vale Bueno Pues ¡Ah! Tiene Imán ¿No? Ahora sí que iría bien un Terremoto Bueno ya está No hay drama Hoy no va muy bien esta que ataca Tío Creo que no te amo mucho Plascano Mano Algo 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 dice Que no te aprecio mucho esta que ataca La verdad Tener en cuenta lo de Imán Es Es importante ¿Vale? Esto tiene Hidden Power Fire ¿No? Entonces tirar a Shedin Es tontería Bueno No puedo cambiar Quiero decir a la vuelta O sea realmente Tener en cuenta estas cosas Es cuestión de práctica ¿Vale? O sea En VGC hay cosas que a veces no tienes en cuenta Que es cuestión de práctica Había errores Por ejemplo Que yo siempre cometía Porque Porque no jugaba tanto Como era tirarle Town con Prankster A un Pokémon de tipo siniestro Porque Como no jugaba tanto A ver Eh A ver Supongo que Musharna Para bustearme Pero estoy teniendo a Kartana Noco Me sigue doliendo Voy a tirar a Latios Que él no sabe que tengo terremoto Y vamos a tirar terremoto Aunque se lo puede prever ¿No? Que yo haga esto Pero bueno A ver que sale Ya quedan menos de dos meses Para Pokémon Spad y Escudo Tengo ya algún contenido pensado Para cuando salga el juego ¿Vale? Y una de las cosas Va a ser una guía de Una guía de VGC O sea Una guía de Como Dónde buscar la info Y tal ¿Vale? O sea No ¿Qué necesitáis para los torneos? Por ejemplo ¿Cómo tomaros los torneos? En realidad Es una guía que ya he hecho Pero Básicamente A actualizarla ¿No? Ahora Y Y bueno Tengo algunas ideas Ya para Spad y Escudo Me gustaría hacer VGC Como siempre Aunque no compita Eso no implica Que no quiera jugar VGC Y ya os lo digo Que A veces Las buenas costumbres Se pierden Y pasan cosas como No acordarse de un tipo Ya os lo digo Si es que no me acordaba Que no era fantasma este O sea Tal cual os lo digo ¿Qué fue de luna De hace cuatro años, tío? ¿Qué hace de luna? Creo que me daría Una paliza esquina Ahora mismo Y yo de hace Cuatro años ahora Yo lo tengo muy claro La verdad Cuatro años Sí, cuatro años Más de cuatro años Cuatro años y medio Creo que me daría Una paliza esquina Ahora mismo La verdad Bueno No está atacando Voy a activar el timer Yo lo voy a dejar ¿Vale? O sea Alguien diría Bueno Lo borro Nunca se supo ¿Vale? Y grabo otro vídeo Yo lo dejo No, no hay drama Por dejar mi cagada Os habréis reído Os estaréis tirando el pelo Ahí está Vale Tremot Adiós Magnetson Bueno Kartana Era obvio La cosa buena Es que Kartana Ahora muere otra vez La cosa mala Es que Delante de Noco No puedo cambiar A nada Bueno, sí Puedo cambiar a Shedinja Pero Vamos a tirar a Quilfix Es que quiero sacarlo limpio En realidad A ver ¿Dónde está la intimidación? A ver Vamos a tirar Explosión Liquidation Porque Poison Jam No le afecta Básicamente Ah Bispust Bueno, Shedinja Es que lo quería sacar limpio No quería perder el Banda Focus ¿Vale? Ahora pues es Shadow Sneak ¿Vale? Pero yo ahora Ahora yo conservo el Focus Size ¿Vale? Que es yo justamente Lo que estaba buscando con ello Porque Bueno Tampoco puede tener el Brave Bird ¿Vale? Mira Aerodactyl Eso significa que lo no tiene Me gustaría tirar A ver Todo es interesante ¿No? Shadow Sneak O sea Solo Con Shadow Sneak Tengo dos golpes Con Willowiss Lo quemo ¿Vale? Está bien quemarlo En realidad Pero él me va a tirar Stone Age O O alguna cosa así ¿No? Sword Dance Sería para luego Tirar un Shadow Sneak Muy poderoso A pesar de que Aerodactyl No tenga tanta defensa No sé si lo mataría Tengo bastante ataque Pero Shadow Sneak No es tan potente Yo no tengo Potencia ni nada Si voy a tirar Willowiss Es una mierda ¿Vale? Pero Bueno Si A menos lo quemo No sé Tampoco es tan dramático Aerodactyl O sea No me saca tantos problemas Pero con Oranguru Y Musharna También los puedo matar A no ser que tengan Krun Y aún así No es daño por esta Ah Voy a tirar Willowiss Stone Age Él puede fallar Stone Age O sea Bueno yo también puedo fallar Venga ya Sodio Venga ya O sea Que me estás container Él Él le da Y yo fallo Tío Ay señor Wing Attack Wing Attack Para no fallar Eh Que drama A ver Con Sword Dance No lo hubiese matado Tampoco eh De un Sword Dance A más 2 No era No era kill Que drama tío Que puto drama Vamos a tirar a Oranguru Vamos a tirar Trick Room O sea Si es que Ahora estaría quemado Yo ahora Podría tirar Trick Room Y Nasty Plot Él estaría obligado A cambiar Y estaría muy fuerte Yo ahora Porque Porque estaría quemado Ahora pues tirar Stone Age Me sacará un montón De daño Bueno Pues no lo ha hecho Porque ha tirado Rush A ver Puedo hacer esto Que es muy entoceta De tipo lucha Pero vamos a tirar Un Psíquico Más 2 Que es No es kill tío Que me cuentas Socio Que me estás Contraener Tapu Coco Vale pues Te mato a Tapu Coco Amigo Queda un turno De Trick Room Y Aerodactyl Recordemos que están Las trampas rocas Toxapex Muy bien Pensaba que iba a proteger Que iba a tirar El Bankful Bunker O algo así Podría haber tirado Nasty Plot En realidad estaba pensando En tirar Nasty Plot Prediciendo eso Aunque no hubiese cambiado nada O sea El Aerodactyl Mira Tiene 8% Ya moría con trampas rocas Y este Un Psíquico ya caía Muy bien Vale pues Vamos al Pokémon Random Generator A ver Si lo tengo Por aquí Vale Lo tengo Lo tengo Amigo Random Pokémon Generator Espérate Sí Pokémon Random Generator Vale Bueno Básicamente Que no me detecta La ventana Así que tengo que capturar Ventana Y se ve Multiplicado muchas veces El OBS Vale Ubers No NF Que es Not Fuel Evolved Que es Pokémon No evolucionados No es No No Si yo estaba diciendo Pero no estaba clicando No es tan efectivo Decirlo como Clicarlo Esprit Sí Naturalezas No Formas Sí Todos los tipos Todas regiones Seis Pokémon Tú imagínate que me dan Las naturalezas ¿Sabes? Ya ni te cuento Uff Un equipo durillo ¿Eh? Don Spans Sunlash de Alola Mr. Mime Watchdog Como el videojuego Minun O Minun Minun mejor Y Gliscor Gliscor Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos, comentad Dale un like Puedes irme en Twitter LunaXXL99 Encontréis acá abajo en la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós pero Multiplicado por mil